¡Suscríbete al canal! Un paquetito muy 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 especial Y es que déjame te cuento mi amigo Que este paquetito se trata de un regalo De intercambio navideño Que nos llegó a un poquito de Destiempo Se trata de un regalo que nos llegó de parte De una gran amiga Un gran gran abrazo Muchísimas gracias Que lamentablemente paquetería Tuvo la gracia de Estrabiarlo unos días Y por lo tanto no llegó el día Sábado 11 Sábado 11 Sábado 11 que Tuvo que haber llegado y participado En el intercambio Y si Lamentablemente la pobre no pudo tener Este regalo a tiempo para la fiesta Maldita paquetería Y para colmo llegó al día siguiente Obviamente ya Pasada la fiesta no iba a gastar en el envoltorio Así que nos llega la caja Directa que casualmente viene De nuestros amigos de e-shop Por lo tanto Pues decidí grabar este video Suponiendo de que se trata Pero antes de continuar Como siempre la invitación A seguirnos en nuestras redes sociales Nos podemos encontrar en Instagram Como ArrobaFunkoGifMX Es al revés Y como siempre la invitación A suscribirte al canal Pícale en suscribirse Y dale click a la campanita Para nuevos videos Y bueno Este es un video rápido Así que vamos a ver Nuestro regalo Vamos a ver de que se trata Llamamos al cuchillo Ok listo Ya tenemos aquí Nuestra caja Podemos ver que Pues la caja venía al nombre de Mi amiga Para hacerlo sorpresa Nos vamos a ver de que se trata Ok Te voy a revelar El primer vistazo Que viene Viene al colchonado Ok Aquí está La primer vista Tú no estás viendo Antes que yo Ahí sí está conmigo Está suavecito Aquí está la protección Y lo primero que tenemos Es La nota de compra Que no la voy a ver Lo siguiente que encontramos Es Más protección Ok Bueno Más protección Ok Traemos una cajita Que viene bien empaquetada Viene con una clásica bolsita De edición Con un redoble de tambores Sacamos nuestra figura Funko Pop Intercambio Regalo navideño De Dani Muchas gracias Dani Que se trata De en esta ocasión De Ni más Ni menos Vamos a ver los detalles Aquí podemos ver El envío de Dishok Como siempre Muy buena calidad Con esta bolsita Protectora Ya Tiene una tradición La caja viene En muy buenas condiciones Podemos verlo No Parece No tiene detalles Dentro de esta bolsa Listo Efectivamente Viene perfectamente Cuidado La caja Todo Muy bien Bastante Bastante bien Listo Aquí ya tenemos Un buen vistazo A la caja De nuestro querido Y temido Homelander Una caja Con un diseño Sencillo Bien podría pasar Muy Marvel Vemos como aprovecha Para poner en el fondo El escudo De este héroe Y de fondo Los colores negro y rojo Clásicos De esta serie Amigos Si no lo han visto No sé Que están esperando Wow Wow Amigos Chequense nada más Esta figura Sale una gran cantidad De figuras De esta serie Una gran ola Pero sin duda alguna Este homelander Puede ser una De las mejores Chequense nada más La postura Que tiene la pieza Muy acorde A la personalidad Omnipotente Del personaje Este efecto Simulando que está Levitando Y muy acorde A su personalidad Una postura Muy sobrada Prácticamente Presumiendose Como un dios Por detalles No le encuentro Errores de fabricación La pintura Viene muy bien El nivel De detalle Del traje Es increíble El nivel De escultura Es muy bueno Chequense los detalles De los guantes Las botas Con sus escudos El cinturón Esta textura Del traje Expandex Y su capita Coronada De la bandera Americana Luce increíble De verdad amigos Que bonita pieza Vaya pedazo De pieza Que tenemos En honor A nuestro Temidísimo Homelander Como lo ven Mis amigos Como ven Mis amigos Nuestro querido Homelander Nuestro Superhéroe Villano Villano Ya está Con nosotros Vemos la caja Que no trae nada más Viene muy bien Protegida Con 50 kilos De foamy Y más Un espuma Muy buena protección Para el envío Que les parece Mis amigos Nuestro queridísimo Homelander Ya está dentro De nuestra colección Tengo miedo Es mi primera figura De The Voice Y no sé Que puede pasar Dani Si estás viendo Este video Muchísimas gracias Por este gran detalle De verdad Te luciste Por este detalle Por todo lo real Muchísimas gracias De verdad Un gran abrazo Muchas muchas gracias Y bueno mis amigos Muy contentos Por este regalo Intercambio Que nos ha llegado Increíble Pieza Que tenemos ahora No me queda más Que despedirme Esperando tengas Una gran 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 Época navideña Que estés disfrutando De las fiestas Con tu familia Y amigos Cuidándote sobre todo Te mando un gran Gran abrazo Esperando nos vemos En el próximo video Hasta luego Chao